¿Qué es la cuenta corriente del sindicato de supervisores? Ya le mandamos lo que nos pidió la cuenta corriente del sindicato de supervisores y de ahí vamos a ir con el diputado a hablar con el cliente del Banco del Estado para poder hacerle el traspaso a cada uno de las cuentas. Una vez teniendo la plata, le vamos a tener que pedirse a ustedes también un poquito más de paciencia porque ahí ya no... ya corren la pelota de nosotros. Nosotros dimos varias soluciones, ninguna de esas las toman en cuenta y ahora curiosamente sí servían. O sea, ahora sí van a depositar la plata a la cuenta del sindicato de supervisores porque tienen chequera, se va a pasar la lista para que después ellos traspasen en el banco y ellos van a ser como gestores en el banco para que después depositen a cada cuenta de nosotros el sueldo de lo que corresponde al mes. Eso es lo que se conversó ahora en la mañana y vamos a esperar ahora a la una otra respuesta. Hoy día que va a comenzar a pasar hambre porque a estos tipos no les gusta que le digan las verdades. A estos tipos les interesa que le golpeen el hombro y que le digan oiga por favor, ustedes son lo máximo, ayúdenos, gracias a ustedes. Nosotros estamos descomiendo cuando ustedes se sacan la cresta para poder producir, para que estos huevetas se lleven la plata al final del mes. Ese es el tema, discúlpenme que me haya choreado un poco. El rol que ha tenido, entonces yo le pido y lo que le propongo es que el próximo viernes, una semana más, esperando que obviamente se resuelva el pago, vamos a tener una mesa de trabajo que este mismo nos puede invitar y poner a los senadores, a los sindicatos para que discutamos cómo avance. Porque claro, no va a ser fácil, no va a ser fácil, pero yo creo que hoy día esta crisis también nos abrió una oportunidad. Una oportunidad porque lo peor que puede hacer es que seamos ingenuos y nuevamente le creamos al peruano.